Un grupo de 14 indocumentados de diferentes nacionalidades, entre ellas un bebé de menos de dos años de edad, fue rescatado luego de que los abandonaran al interior de una camioneta en la carretera estatal que comunica el ejido Francisco y Madero en la región de la Junta Municipal de División del Norte de Escárcega. Un convoy de patrulla de la Policía Municipal, Policía Ministerial, soldados del Regimiento de Caballería Motorizada y de la Guardia Nacional, realizaba un recorrido de vigilancia por esa zona del municipio cuando se percataron de la camioneta estacionada en un paraje. Todo apunta a que los polleros fueron informados de la movilización policíaca y decidieron dejar a su suerte a los indocumentados originarios de países como la India, Brasil, Italia y China, y los policías al revisar la camioneta descubrieron a las personas abandonadas, por lo que se presurió su aseguramiento para ser trasladadas a la oficina de la subdelegación del Instituto Nacional de Migración, donde se realizarían los trámites correspondientes para la deportación a sus países de origen.